Bienvenidos marineros. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco y cuidan a los niños. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco y cuidan de los niños. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco y cuidan de los niños. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y piernas dentro del barco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pornado ¡India! ¡Gracias! 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 ¡No cases! ¡Gracias! ¡Gracias! Go Bullfong! Captain Jack Sparrow, show this, hope youão dos mor�니다! Strike the arcolage of the one-cup roaches! Surrender, Captain Jack Sparrow, for by thunder we lll burn the city to the ground! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!